HHDB V.A.P. Ey, V.A.P. M.L.K. Récord La bebecita tiene cara buena pero ella muy mala, mala, muy mala Me gustan los besos en el cuello cuando la tengo en mi cama Se huele loca cuando arranca un filiquito de marihuana De marihuana Sabe que estoy puesto pa' ella por eso siempre me llama Pa' que la pase a buscar Conmigo quiere chingar Yo me la voy a devorar Ey, mami, pótame ya Y con el boom, 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 boom Con el boom, 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 boom Con el boom, 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 boom Con el boom, 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 boom Hasta abajo Quiero que se reporte toda la zurra Y mueva el boom, boom, pa' que no me aburra Traigo un nuevo ritmo pa' que mueva la cola Que todo está pegado como platinola Y dale, prenda la mari, prenda la mari, prenda la mari Que esta noche estamos de party, estamos de party, estamos de party Dale, mami, mueve ese booty, mueve ese booty, mueve ese booty Si te dejo sola, sola, solari, sola, solari Y con el boom, 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 boom Dale, mami Con el boom, 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 boom Hasta abajo Con el boom, 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 boom Dale, mami Con el boom, 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 boom Hasta abajo La bebécita tiene cara buena pero ella muy mala Mala Muy mala Le gustan los besos en el cuello cuando la tengo en mi cama Mi cama Se ponen loca cuando arranque un filisito de marihuana De marihuana Sabe que estoy puesto pa' ella por eso siempre me llama Pa' que la pase a buscar Conmigo quiere chingar Yo me la voy a devorar Y mami ponte a menea Decide brrrrrrr HHDB MLK Melodiacumma D.A.P Y dale, prenda la mari D.A.P ¿Qué tal? Estamos de pari Estamos en la carretera Dale, mami Vamos a hacer puri Representando Argentina, Buenos Aires Y dale, prenda la mari 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 Prenda la MI Prenda la mari Est Grupa PuToday Pi Prenda la mari Puig 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 Gracias por ver el video.